Vuelta y media, el lunes te lo pasas mejor. Vuelta y media, la radio otra vez se salvó. Un día muy especial para la familia de Vuelta y Media, señoras y señores, en este lunes 21 de marzo. El primer motivo del día especial es porque hoy comienza el otoño. ¿Acaso una de las estaciones más lindas del año? Una de las estaciones son cuatro, entonces hay que jugársela la estación más linda del año. Porque lo obvio es decir primavera, pero vamos a quedarnos con el otoño, por supuesto. Estos días grises, con un frío que no te mata, con un frío que te abraza, con un frío que te obliga a abrazar a esa persona que amás, a esa persona que... O no, o simplemente porque estás caliente, o simplemente porque necesitas afecto, comprensión, ternura y querés abrazar a alguien. ¿Sabés qué es lo más lindo? Voy a citar a mi hermana Sol Rosales. A ver. La dignidad que te da el otoño. Porque hoy hay 22 grados, hay una temperatura que no es despreciable, muy lejos está del frío, pero lo que te otorga es dignidad. Es un buzo con capucha, es unas manos adentro de algo. Está bien lo que dice Sol Rosales, el verano claramente te saca esa dignidad y el invierno también. El invierno también porque sos una bola de cosas. Te olvidás buzos, cosas, pero este que es una... Que te sacás la bufanda, que los guantes. Entonces el otoño, hoy me vine con un gorro de lana pensando que hacía más frío y ahora tengo un poco de frío acá con las ventanas abiertas. Sí, estás destemplado, pero está muy bien, es un lindo comienzo de otoño. Igual demasiado temprano el gorro de lana, perdóname. Sí, para mí también, pero... Bueno, pero ustedes tienen mucho pelo. Igual no hace tanto frío. Bueno, vos tenés mucho pelo. Yo tengo un montón de pelo y vos nada. Eso es rarísimo. Claro, bueno, es el sistema capitalista. Muchos tienen todo y algunos tenemos nada. Claro, no es que vos te comiste un pollo, si él se comió dos pollos. No, sí, bueno, sí, puede pasar también. Bueno, sí, también puede pasar. Tenemos un gran programa para el día de hoy. Primero una visita a Fútbol o Muerte ya polémico. Leo Farinella, periodista, exdirector de Taze Sports, hincha, confeso, de River, muy identificado con la institución de Núñez o de Belgrano. Y hoy viene Leo Farinella, va a pasar un ratito por vuelta y media y después se queda a Fútbol o Muerte con todo lo que pasó ayer en el Monumental. Difícil. Boca le ganó a River después de cinco años sin ganarle en el Monumental. Y bueno, habrá que ver qué le pasa. Por supuesto, porque estaba... A los muchachos de Fútbol o Muerte y a los muchachos... Estaba citado mucho antes del resultado puesto, ¿verdad? No lo sabíamos. Claro, por eso. A Fútbol o Muerte le conviene esto, le conviene. Le conviene. Un poquito de sangre. Un poquito de chimio. Le conviene el quilombo. Claro, le da la razón sobre Gallardo. Al periodismo deportivo le conviene en general que nunca empate en Boca y River. Le conviene que pierda uno. Le conviene el graf con signo de pregunta. Ese. ¿Es el fin? Sí, igual no llega tanto, no se lo puede cuestionar a Gallardo, pero le gusta el quilombito. Le gusta el quilombito. A Bataglia lo atacaban con todo. Sí. Nunca sé si es justo o es injusto. No, me parece que es injusto a veces porque se meten con la profesión del otro. Entonces empiezan a decir barbaridades. Más allá de si labura bien o labura mal, los agreden de una manera. Y que ya tiene algo mejor que el técnico anterior que se llamaba... El de Boca. Creo que era ruso. Ruso. Miguel Ángel Ruso. Porque Bataglia masca chicle también, pero con la boca cerrada. Bien. Ruso mascaba chicle en los partidos con la boca abierta. Es generacional. Vos veías el chicle. Con esa dentadura que Garpora quiere mostrar. Eso es verdad. Eso es verdad. Y Bataglia masca chicle todo el partido, pero con boca cerrada. La verdad, admiro esa paciencia. A mí me vas un chicle, yo a los dos minutos... Perdón. Es que el de menta tira más. Si vos te comes un chicle de frutilla, dura 11 segundos. Y los futbolistas que juegan mascando chicle... Ahora no sé si hay tanto en los 90. Sí, ayer vi uno de boca que sí mascaba. Es peligroso, además, ¿no? Tampoco tan, ¿no? Que te comes un chicle y te vas a morir. No, pero la actitud de tragarte el chicle siempre lo hace ser un niño ahí. Es cierto, pero ayer no estuvo... Corríjame alguien, pero Dave Grohl cantó comiendo chicle, mascando chicle. Nacho Sosa dice que sí. Mirá vos, es difícil. Sí, es difícil. Imposible. Y tocar la guitarra, además. Y correr y todo lindo, me parece un showazo, no sé qué. Pero lo que más me llamó a Dave Grohl es que estás mascando chicle. Quiero al aire a Dave Grohl para hablar del tema. Sale. ¿Eh? Sí, en English. En English, of course. No se fue. English, of course. La vida está acá. Bueno, eso por un win. Por otro win, en la transición vendí a alguien que no sé si vamos a tener ahora. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y Tati me hace gesto de que no sabemos. ¿Problemas en las comunicaciones? No, no, que no sabemos. Me encanta igual. Si la perdemos, vamos a decir quién era. Sí. Si la tenemos, se van a dar cuenta. ¿De acuerdo? ¿Es verdad que sale apertura de famosos y no...? No, no. Hoy no estoy para eso. No, no. Y hoy es un día muy especial para la familia de vuelta y media, decía. Muy especial. Punto uno porque comienza el otoño. Y punto dos, ¿por qué empieza el Hotel de los Famosos? Y hay dos familiares, no uno. Hay dos familiares que están involucrados con el Hotel de los Famosos. Yo solo sé de una. De Imanol Rodríguez. Sí. Claro. ¿Y quién más? ¿Quién más? ¿Alive? No sé cuánto puedo decir. Ay, no, te puedo creer. No, 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 no te preocupes. No estaría adentro del hotel viviendo, pero sería la pareja de uno de nosotros tres. ¿Eh? ¿Es tu marido, jirafa? No. ¿Es tu germu, oblap? Hasta donde yo sé, no. Bueno. ¿Sí? No te puedo creer. ¿Se mete en el hotel, no? No, 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 no. Pero Dalia Gutmann estaría involucrada con algo del Hotel de los Famosos. No puedo decir más, no sé si lo podía decir al aire esto. Bueno, yo creo que sí. Ya lo dije. Creo que te va a dar un juicio. ¿Vos lo agarpás? ¿El juicio? Sí. Bueno. Nos pateamos 10 años. Eso por un lado lo dejo con puntos suspensivos. Punto 2. Sí. Imanol Rodríguez, actor argentino, novio de Tatiana Gisela Rose, está en esa casa. Está en ese hotel, mejor dicho. En el Hotel de los Famosos. Es un reality donde están Famosos adentro, Ima. Obviamente nosotros somos hinchas de Imanol. Por supuesto. Queremos que vaya bien y que gane la guita, porque la guita la va a reportar, la va a repartir entre todo el equipo. Eso se habló. ¿Hace cuánto está Tati Imanol ya? ¿Tres semanas? Tres semanas. Hace tres semanas Imanol y 14, 15 personas más están encerradas ahí. Tati no ve a su novio hace tres semanas. Tienen visitas. Ah, hay visitas. ¿Cuál cárcel? Claro. ¿Cuál cárcel? Sí, pero no son visitas sanitarias acá. No, no, no se tocan nada. Se pueden dar un abrazo, pero no hay infección. Si le pasa algo, le dicen no, no, no. Claro, claro. ¿No tienen celular? Hace tres semanas Imanol no toca el celular. Es difícil eso, ¿eh? ¿Quién está para esa? Es más difícil que sin sexo. Sí, obvio. O peor. Ya, sé la encuesta. Vamos con la primera encuesta del día. ¿Sin celular o sin sexo tres semanas? Tres semanas. Estar tres semanas sin celular, ¿qué dicen? ¿Celular? Sin celular, no. No, sin sexo. Sin sexo. Vale, no, pará. ¿Vale la autosatisfacción? No, no, no. Para mí no. Es sexo. Es buena encuesta. Sí, es sexo la autosatisfacción. No podés tener placer corporal. Claro. O lo canalizás por él. No, no, pará. No es sexo. Yo comiendo una mineraliza y tengo placer corporal. Bueno, pero entendés lo que te hace. Gerital. Otra encuesta. ¿Es sexo? ¿Por qué? Autosatisfacción. ¿Es sexo? Sí, no, cómanse la boca. Yo voto que sí. Yo voto que sí. Es actividad sexual. Es actividad sexual. Voy a buscar la definición de sexo por la real. ¿Sabés qué? La real academia no me tiene que decir. A mí tampoco. No, no. Para mí... Que no, que es... Para mí es sexo. Para mí también. ¿Es sexo con uno mismo? Claro. ¿O no? ¿No tiene que estar una persona involucrada? ¿Por qué? No, para mí. Bueno, porque quiero ver. Déjamela. Pero no te fijas. No, no. Me sorprende vos. Pero apelá a tu... Pensá con nosotros. Pensemos juntos. Sacá el celular. A mí no, no es sexo. Bien, ¿qué dice Nacho? Igual no anda wifi. No anda wifi. No, tenés el mundo en contra. ¿Es sexo, Nacho? Es sexo. Nacho dice sí. Claro. Agus, me da vergüenza preguntarle a Agus y a Tati. Agus dice que no. Tati dice que no. No quiero decir nada. Las más jovencitas dicen que no. Sí, interesante. Sí. A ver. Habla. Claro, que cuando hablas de la definición de sexo solo se refiere a la asignación del sexo biológicamente. Ah, no habla de la actividad sexual. Preguntémosle a Alessandra. O a la licenciada... Sí. Sí, también. Para mí es actividad sexual, claramente. Para mí también. Claramente. No es una actividad... Estoy tratando de trazar un paralelo con lo deportivo. Preguntémosle a Andy, por ahí su papá le contó. Puede ser, sí. Frontones tenis. Eso te lo iba a decir justo. No, pero estás practicando el drive. No es que estás jugando el tenis. ¿Tomar sopa es comer? Sí. Pues no es tomar. Está bien, pero es... Es tomar. Tomás, pero es comer, pero es almorzar. Sopa. Muy buena pregunta. Argentina, ¿es un país? Bueno, es un ensayo de país. Por eso digo, pero no es el país. Sí, es un país. Esto es vivir. No, claro. Es muy bueno. La roca de Pascua, ¿va con un huevo arriba o no? No, eso díganlo ustedes. Ustedes, los asquerosos católicos. Me miraste así. ¿Viste qué feo que dijo? El matz, el matz, ¿es comida? Ese tablero que comemos en la Pascua judía. Pero si le ponés manteca arriba, se parece un poco. ¿Ves? Sí, bueno, pero viste... Manteca y sal. Hay que poner mucha garra para que quede bien. Cuando alguien te dice, no, pero escúchame, la milanesa de soja le pones dos tomates, un kilo de muzarella, berenjenas asadas. Claro, tenés que hacer todo para olvidarte que es una milanesa de soja. La salchicha, ¿va al tuco? Para mí no, no hace falta. Para mí no. En una desesperación, sí, pero no. En una desesperación le hicimos tocando polenta. No, claro. Polenta, salchicha y tuco. Esto es autosatisfacción en el sexo. El 38,4 dice sí. El 22,3 dice no. Y el infaltil de Pablo Fábregas. Para mí el que vota no es que dice, y no, para mí si no es con otro. No es que preferís. Pero no dice que preferís. Está rarísimo. Autosatisfacción en el sexo, pregunta. Si vamos a decir que uno está rarísimo, ponemos música. La vez. Bueno, pongamos música. Raro de Copani. Autosatisfacción en el sexo, sí, no. Y el infantil de Pablo Fábregas puso cómase la boca. ¿Cómo va? 37,1 empata con sí. No es fiebre todavía 37,1. No, y no 25,8, si tenés esa fiebre, estás en otro lado. Estás en otro lado. Estás jugando otro partido. ¿Cualquier búsqueda de orgasmo es sexo? Yo creo que ahí está la respuesta y digo no. Qué buena pregunta. No. Preferís estar tres semanas sin sexo, gana 68,6. Sí. La gente no puede estar sin su celular. Y con el celular te distraés. Tampoco es que... Les hago una consulta. Imagínate que vos conseguís el orgasmo dándote con colita de acuadrilla en la cabeza. Bueno, y le agarrás una colita de acuadrilla y te empezás a ser abofatada. Y yo estoy rara. No, no, es que necesitas un ejemplo raro. Yo así consigo llegar al orgasmo. ¿Es sexo darse con una colita en la cabeza? No. No, no tiene nada que ver. Para mí no. Pero igual no tiene nada que ver. No, tiene mucho que ver. Pero... Bueno, sí, si te da placer sexo, es sexo. Pero igual estás planteando algo fuera de lo común. ¿Por qué? Aceptame como... La autosatisfacción tradicional, la que avala la iglesia. No, no la avala. La autosatisfacción tradicional. Y el sexo tiene algo que te hace pensar para el mismo lugar. No estamos con tu ejemplo raro. ¿Por qué? Claro. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Quién dice cómo hay que excitarse? No, no, pero es la estadística general. No la... Vos le decís a alguien la autosatisfacción, todos van a pensar lo mismo, 98,3. No, no, cada uno hace como quiere la autosatisfacción. Por eso digo, me parece que no cualquier método para conseguir el orgasmo es sexo. Para mí sí. Mirá, yo que soy... Vos sabés que... No, yo sé, yo sé. Él estudió en Tel Aviv. Sí. Tel Aviv. Tel Aviv. Es un lindo debate. ¿Cómo van las encuestas entonces? Ya te digo. Para mí ya tiene calor con el gorro y no va a dar el brazo a torcer. La cabeza a torcer en todo caso. Autosatisfacción es sexo. Gana el sí por ahora con el 36,7. Cómanse la boca 33,8. No 29,5. ¿Preferís estar tres semanas sin sexo? El 75%. Solo el 25% prefieres estar sin celular. Sí, tres semanas. Tres semanas. A los dos minutos decís, ¿y ahora qué hago? No, tres semanas sin celular. Yo te voy a decir, encima si tenés hijos, no. Te quedás sin Twitter, sin Instagram. Pero suponemos que Ima está sin las dos. Ima, suponemos. Por eso te digo. Está sin las dos. Sin las dos. Sin celular y sin sexo. Es mucho. Y además me imagino, en un programa donde te graban todo el tiempo, supongo que debe haber algunos rincones donde no te graban, pero anda a masturbarte ahí, ¿no? Anda a saber que no hay ninguna cámara, ninguna, ninguna. Ah, la paranoia no te... Tati dice que en el baño no hay cámaras. Y abajo de la cama no hay cámaras, pero hay que meterse abajo. No, bueno, pero el baño puede ser un buen lugar para ir a... Porque necesitas aflojar tensión también. Me parece, está siendo grabado todo el tiempo. Sí. Y en un momento querés estar solo sin cámara. Obvio. No solo por la autosatisfacción, sino para descansar un poco. Debe ser difícil, ¿eh? Obviamente, Ima cuando salga lo vamos a tener acá, de invitado. Queremos saber todo. Inclusividad. Todo queremos saber. ¿No? Estaba pensando en algo para decirles y a ver el video, pero era importante. No, 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 ya va. Mirá la luz. Hay una cuarta encuesta, ¿eh? Ya va, ya va. ¿Cuál es? No, vamos dos encuestas o tres. Dos. Hay una tercera encuesta, pero es solo para chicas. A ver. Pará, ahí se me ocurre lo siguiente. Imagínate que estás sin celular, ¿ok? Sí. Tenés prohibido usar el celular durante tres semanas. ¿Es lo que te habías olvidado o es otra cosa nueva? No, es lo que me había olvidado. Bien. Pero, yo te muestro una pantalla cada tanto que scroll por tu celular. Vos no podés hacer nada, no podés accionar. Sí. Solo vas a ver en una pantalla gigante lo que está pasando en tu Instagram. Es como que yo te muestro de lejos tu celu. ¿Preferís eso o nada? Todos los WhatsApp. Te empiezo a mostrar todos los WhatsApp. No puedo contestar ninguno. Me da la primera línea. Y no te puedo decir a vos, contestale eso. No, no. No, no quiero ver nada. No quiero ver nada. Eso me da ansiedad. Nada, no quiero ver nada porque... Bueno, te digo... Peor. Ay, a ese contestale, contestale. No, no. Marcale like, ponele un like a tal. No. No se puede eso, no se puede. No se puede. Bueno, presentaron un proyecto en Córdoba... Sí. ...para que las mujeres puedan hacer deporte con el torso desnudo. Bien. Ajá. Yo estoy claramente de acuerdo. Sí. Ya hablé con tres mujeres hoy. Deporte dice que cualquiera, como que... Trotar, por ejemplo. Ajá. Trotar. Yo estoy de acuerdo por el tema de la igualdad. Los hombres podemos estar en tetas y las mujeres no. Bueno, más allá de eso, hablé con tres mujeres hasta ahora y las tres me dijeron, yo no lo haría. Yo no lo haría. No por pudor, por sostén. Por sostén. Claro. Obviamente. Bueno, lo interesante de los derechos es que no es una obligación, es un derecho que lo hagas. Claro. Si querés optar por no hacerlo. Claro. Entonces... Genial. No hay encuesta ahí, me parece. No hay encuesta. No hay encuesta. Porque yo agradezco poder estar en cuero cuando quiera, donde yo quiera, pero no, yo no salgo a correr con panza y tetas. Sí, no es mucho. Yo elijo taparme, será por la hegemonía, lo que vos quieras. No, pero viste que los hegemónicos, los homogéneos, salen a correr en cueros. Claro, yo no... ¿Pero elegirían salir a correr sin calzón? No, no por el sostén también. Por eso, ahí empata la sensación de correr con mamas. Sí, claro. Vamos, andepapas. Igual si, por ejemplo, estamos arrancando el otoño o hay frío, eh... ¿Qué va a decir, no? Está todo apretado, como si fuese un... No se mueve nada. Pero corriendo por ahí entras sin calor. Es como una persona agarrada a la montaña, ¿se entiende? Se entiende. No, pero igual está bien tener el sostén. Sí. Igual en otoño, por una cuestión de abrigo, me pondría también. Sí, pero short y nada abajo... No, no da seguridad. Y además no da... Y da miedo, un pelotazo, por más que no estés jugando al fútbol. Claro. Queda muy expuesto todo. Sí. Desnudo no se puede hacer... Bueno, en atación se podría hacer el sumo. Pero te sentís raro. No podría ser... Desnudo no se puede hacer deporte, cocinar... Un sum... Nadie sabe, estás vestido de arriba, pero abajo estás en raya, sentado en tu silla gamer. No podés. No, chivazo. No, no podés. Primero transpirás, es de cuero la silla. Y segundo, después de media hora streameando, una hora streameando... Te vas a olvidar. Te olvidás y te parás a buscar un té y mostraste tu parte, que tampoco es tan grave. Pero bueno. Es raro igual. Es raro, es raro. Entonces, ¿desnudo no se puede? No. Discutir. Discutir no. Discutir nada. Salvo que esté desnuda la otra persona con la que discutís. Sí. Linda escena, los dos desnudos discutiendo, olvidando la desnudez. Olvidándola. No está en la película del muchacho con la muchacha. Antes del amanecer, en la última, ella discute en tetas en un momento. No, está también, hay una gran escena de, ¿cómo se llama la película? Robert Altman, LA Stories, ¿era? No recuerdo, la que eran varias historias en Los Ángeles. Y en un momento, me sale Demi Moore, pero no, la otra Moore. Roger Moore. No, no, no. La actriz... Gary Moore. Bueno, no importa. Una diosa total, está reputeándose con el marido, desnuda la cintura para abajo. La escena es genial. Ah, mirá, no me acuerdo. Está recarajeándose y nada, es como loco, porque claro, las parejas pasa eso. No, 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 tapándote para putearte con el otro o la otra. Sí, incluso hablar por teléfono desnudo es raro también, ¿eh? Sí, es raro. Todo desnudo. Yo me acuerdo perfectamente, con Cevita, cuando estábamos en nuestras peores épocas laborales, nos llaman para hacer un programa de televisión, que era la del espacio, Perdidos en el Espacio. Yo ese trabajo lo acepté desnudo. Es rara la memoria de Obla, porque a veces no se acuerda nada y de repente trae ese recuerdo. Porque dije, qué absurdo esto, me estoy haciendo el serio hablando de Guita con esta voz de, mirá, a mí esa plata no me alcanza. Y estoy en pico. Y estaba en la casa de mi vieja y mi viejo donde vivía esta... Es tu casa también, Obla. No, no, mi viejo me decían acá, la Guita la pusimos a mami y papá, vos no tenés ningún derecho. Bien, bien. Y la vamos a reventar antes que dejártela. Ajá. Eso nos lo dicen todos los domingos. Esta casa la reventamos antes de dejarse los dos. Mirá. Así arrancan los acuerdos. ¿Eh? ¿Y para los nietos? No se joda. Bien. Bueno, me pasó desnudo es lindo, ¿no? Es lindo. Me gustó, me pasó desnudo. Ya te acabo de decir, me pasó desnudo. Es una, me pasó desnudo. Yo no recuerdo. No, más allá de lo lógico que te puede pasar desnudo. Bueno, no, no, desnudo. Bueno, no, no. Mostré la cola en el programa de Susana Jiménez, en un juego. No te puedo creer. Sin creer. Claro, tipo plomero. Claro. Y lo que pasa es que eso no es desnudo. No, no, que se te bajó un poco algo. Porque eso estaba vestido y se te bajó, no. Me pasó desnudo, me estaba por bañar, estaba haciendo el amor. Sí. Estaba, no sé, estaba desnudo porque vivo solo y me gusta estar desnudo. Claro. Estaba en una playa nudista. No tiene por qué siempre habernos pasado a nosotros. Ah, me pasó desnudo, puede ser alguien que viste también. Claro, quiero escuchar a la audiencia de vuelta y media en el 4775-6688. 4775-6688. Me pasó desnudo, podemos pensar. Yo me acuerdo una vez en Villacrespo. El barrio Villacrespo. Perdón. Estaba yendo al gimnasio. Estaba yendo al gimnasio, sí. Al gimnasio, está sobre Juan B. Justo. Ajá. Y camino al gimnasio, me pasa, ¿te acordás la anécdota? Sí, total, contala. Me pasa un muchacho corriendo que tira el celular. Ajá. Corriendo, revolea el celular. Bien. Sigue corriendo, tira la billetera. Yo me empiezo a apurar para ir atrás de él a ver qué estás por hacer. Podés ser una promo, una cámara oculta. Se saca la remera, sigue corriendo, se saca el pantalón, se queda desnudo y se mete en coto. Genial, la viene a promo, decís. En bolas se está bien. Se mete desnudo, corriendo en coto. Es un lindo corto también, una linda publicidad. Algo lindo de una linda escena de una película como algo que ver con el consumismo, el capitalismo. Claro, se saca de todo, pero a la vez se mete en un supermercado. Y yo no me metí al supermercado, camino unos pasos más y ya me meto en el gimnasio, pero necesitaba hablar de eso con alguien. Le cuento a los que estaban ahí haciendo, nadie me dio bola, nadie le intrigó. Y tenés la radio, Girafa. Ahí está la radio para salvarnos, para contar estas cosas. Bueno, en Breaking Bad hay un punto de giro muy importante, hay una escena. Bueno, también empieza así en Breaking Bad. Por eso digo, es muy importante lo que hace el tipo, de por qué se desnuda entrando, no a un coto, pero a un minimercado. Porque es un flipe bastante normal ese. Nos contó Facundo Pastor que en un gol de River, en la final de Madrid. Pero no es me pasó desnudo, porque se desnudó. ¿Qué te pasó cuando ya estabas desnudo? Tratemos de ver eso. ¿Qué te pasó cuando ya estabas desnudo? ¿Recibiste a alguien? ¿Alguien pasó? ¿Tenemos otra anécdota con Girafa? No la podemos contar, no la podemos contar. Yo creo que conozco su anécdota y tengo una historia, no exactamente igual, pero muy parecida. No sabemos de qué nos habla, Segura. ¿Qué pasó? Pero yo sé de qué historia están hablando ustedes. A ver, buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? ¿Qué hiciste? Buenas, Juan de Zona Sur. Juan de Zona Sur puede ser El Calafate o Lanús. Bien, se va. Más cerca de Lanús que de El Calafate. Muy bien. ¿Juan, qué día cumplís años? 4 de Enero, ya lo tienen, me parece. No, no lo tenemos, sí es mío, Juan. Vamos, mierda. Bienvenido, Juan. Había que ser tuyo si me lo tenía, gracias. Gracias, Juan. ¿Qué te pasó, Juan, desnudo? 22 años vivía solo, me levantaba, dormía desnudo, me levantaba, me bañaba y planchaba la ropa. ¡Oh, Juan, no! Y era una plancha bastante vieja, sí. Todavía tengo la marca y lo tuve que explicar. ¡Ay, no, Miguel! ¿Te planchaste el pito? Me planché el pito. En realidad, no es que me lo planché, estaba al borde de la tabla, acerqué demasiado y quemó ahí en el costadito. ¿Pero sos muy alto o la tabla muy baja? Metro 92. Ah, claro, ahora entiendo todo. Altura, claro. A mí esa misma me marca el pupo. La misma acción que Juan. Plancha vieja, vieja, digo, plancha gruesa. ¿Lloraste? No, no, pero cuando lo tuve que explicar no me creyeron. Pero, pará, ¿el pito mismo te quemaste? El pito, el pito. Si me ves el pito, tiene un ojo ahí, tiene un tatuaje. ¡Ah! Qué dolor, por favor. ¿Y tuviste que ir a la guardia o te pusiste platzul? Algo vos te arreglaste. No me daba para ir a la guardia, me puse platzul y me la fumé. ¿Qué viste cuando te empezaste a... ¿Te la fumaste además? No, no, no. Ah, es una forma de decir. Te empezás a poner platzul y en un momento decís, che, esto está bueno. No, pero si te arde. Me estoy calentando un poco. Ay, Dios. Bueno, Juan, gracias por estar con nosotros, Juan. Muy bueno el programa. Gracias a la U3. La encuesta se leó. Ah, pará, no te vayas, Juan. ¿Qué? Las dos encuestas. Primero, la autosatisfacción. ¿Para vos es sexo? No. No, dice Juan. Mirá, me sorprende. Y la otra, preferís estar tres semanas. ¿Sin celular o sin sexo? Sin sexo. Sin sexo. Muy bien. Qué caliente que estamos hoy, ¿no? Ojo, ojo. Un abrazo, Juan. Ojo con... Un abrazo. Me pasó en el pito otra sección, ¿eh? Puede ser. O me lastimé. Pero bueno, la gente que no tiene pito... Claro, dejás afuera. Participa del 50% de la población del mundo. Más o menos. No, se supone que hay... Por cada varón había siete mujeres. No, la... Antes se decía eso. No, pero el censo ese es viejo. Es viejo. 51, 49, más o menos, del mundo. Estamos hablando de personas con pena, independientemente de su vida sexual. O me pasó en las partes íntimas también, y acá tenemos una compañera que puede dar fe. Sí. También. Bien. Somos vuelta y media, señoras y señores. En el día que comienza el otoño, en este 21 de marzo del 2022, hoy hay fútbol o muerte con Leo Farinela de invitado. Prepárense, prepárense. Partir Troya. Viene Nacho Girón en un ratito. Viene Nacho Girón. ¿Está golpeado, Nacho? ¿O dice, no, es un partido, no pasa nada? No, Gallardo desnudo. Más o menos, dice Nacho, más o menos, más o menos. Porque no la esperaban. No creo que esté golpeado, pero esperaban ganar, obviamente. ¿Sabes lo que dicen los dirigentes jirafas de todos los equipos? Dicen, vos podés hacer obras, traer el mejor técnico, todo. Si la pelota pega en el palo y se va, te van a putear. Sí. A veces depende de eso. Claro. Entonces, no fue un clásico muy distinto a otros, pero el gol lo hizo... Gana el que hace más goles. Exacto. Gana el que hace más goles. Es así este deporte. Es así. Es así. No vi Boca River igual, ¿eh? Vi un rato de Banfield-Lanús. ¿Te interesa o no te interesa? Sí, claro. Vi un rato de Banfield-Lanús, el final. Vi el segundo tiempo de San Lorenzo y Huracán, pésimo, pésimo. Me aburrí y lo seguí viendo. Sí. Y vi el final de Independiente Racing, que sí me encantó. Yo... Tuvo ritmo ese. Letrizante. Yo lo estaba viendo en una pantalla gigante, ¿viste? Cuando vas a un lugar y está el fútbol de fondo. Ah, y vi el final de Gimnasia Estudiantes, perdón. Adelante. Nada, Tazo. Suerte que la quitaron pica. Suerte que la quitaron pica. Y vi Independiente Racing. Sí. Y veo que en el último minuto mete un gol Racing. Sí. Y hace callar a todos uno. Copetti. Claro, pero ¿era viejo? ¿O fue lo que pasó ayer? No me quedó... ¿Cuándo fue eso? No, fue el mismo sábado a la noche, pero me parece que era una imagen vieja y que después empezó el otro. Puede ser. O alguien metió un gol y hizo callar a la tribuna. No, uno metió, pero no lo vi que haya... Bueno, entonces estaba pasando un partido viejo, que lo vi con la emoción, de esto está pasando en vivo, y luego empieza el de verdad. Y bueno, estoy para ver... O con tanta atención algo de nuevo. Claro, claro. Vos sos un poco Racing, jirafa. Sí, sí, porque en ese momento lo saqué campeón. ¿Cómo es eso? Contale a la audiencia. Me daba mucha empatía Racing, que eran tan sufridos y qué sé yo, y yo estaba en una época como agnóstica, y dije, me hago de Racing hasta que tengo una alegría. Y mirá. Y ese año... ¿En un año lo sacaste campeón? Lo saqué campeón y dejé, dejé para las otras generaciones. ¿Qué me pedís por hacerte de Atlanta, un año? No puedo, vos sabés que no puedo ya... No tenés empatía por Atlanta. No, es que tengo sangre de Chacarita por parte de padre. Es muy duro. Entonces es muy duro. Yo no entro a Atlanta. Un montón de veces me dijo, vamos a comer, digo, la verdad que no entro. No, porque mi papá se va a ofender. Ahí... No, la entiendo. No, yo no entiendo. Aún así, aún así es cero agresiva con Atlanta. Yo no tendría problema porque tengo cariño por Atlanta, pero tampoco le voy a hacer eso al Rubén. No, pero mirá si el día de mañana mi hija está haciendo un programa de radio y dice que se va a Chacarita. Porque, no, habla. Hay cosas que hay que respetar. Siempre lo mismo digo. Si no votan, háganle bien. Pero por favor, no participen de las elecciones. Somos vuelta y media, señoras y señores. Me pasó desnudo. Me interesa la participación de Nacho Girón. Seguramente tiene una. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Insiste. Insisto. Buenas tardes, buenas noches. ¿Quién? Insiste. La vida es corta. Hola. ¿Sí? ¿Quién habla? Nicolás. Bienvenido, Nicolás. ¿Qué día cumplís años, Nicol? 21 de noviembre. 21 de noviembre. Ya lo tenemos, Nico. Sí. Y era de jirafa. Sí. Nico, ¿qué te pasó desnudo? Me pasó en Bariloche, tratando de tener relaciones con una chica. Tratando. Tratando. Entró mi mejor amigo a la habitación desnudo y con la nariz sangrando. ¡Ay, no! Me encanta. Pero pará, ¿porque se lastimó o porque estaba tomando? ¡Ij! ¡De nuevo! Me lo contó el otro día, yo en el momento no le pregunté, pero él estaba en la habitación de al lado con otra chica y entró a mi habitación desnudo, con la nariz sangrando y me dice me golpeé, me golpeé, me golpeé y una situación muy bizarra de yo desnudo, obviamente, él desnudo y yo lavándole la cara, los dos totalmente desnudos, una situación muy bizarra y los llevé yo desnudo a la enfermería. ¡Wow! Y vos no te podrías haber vestido, vos era tan urgente. Es que la enfermería estaba en el mismo pasillo. Está bien, te podés poner un boxer. ¡Claro! Pará, ¿y estaban de viaje egresados? Sí, 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 estábamos, bueno, nada, habíamos tomado mucho. Sí, no pasa nada. Y lo curaron ahí. Y sí, le pusieron unas cosas ahí en la nariz y bueno, nada, yo, vergüenza mil porque era una enfermera encima y se me cagó de risa, pero bueno, esa fue la anécdota, muy buena. Te hago las dos encuestas rápido porque ya tenemos a la invitada en el aire, no se nos cayó la invitada. Juan, autosatisfacción, ¿es sexo para vos o no? Eh, sí. ¿Tres semanas sin celular o sin sexo? Sin celular. Un abrazo, Juan, gracias. ¿Cuántos copes de los años? No, 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 no. Sí. ¿Cómo lo teníamos? 21 de noviembre. Abrazo. Bueno, dijimos, hoy empieza el Hotel de los Famosos, tenemos a nuestro representante, lo tenemos a Imanol Rodríguez ahí, actor, novio de nuestra productora Tatiana Gisela Rose y la conductora, la host del Hotel de los Famosos es Pampita. Pampita, buenas tardes, buenas noches, bienvenida a Vuelta y Media, Julieta, Pablo y Sebastián, te saludamos. Hola, chicos, ¿cómo les van? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás vos, Pampita? Ay, yo estoy contando los minutos para que sean las 10 y cuarto, no aguanto más. Quiero que salga el programa, que la gente lo vea, lo disfrute. La verdad que le pusimos mucho corazón a este proyecto, así que estamos desesperados porque sean las 10 y cuarto. Va a estar bien, va a estar bien. Pampita, ¿estás nerviosa o no te pones nerviosa por estas cosas? Estoy ansiosa, más que nerviosa. O sea, estoy con esa sensación de que ya salga al aire, hace bastante que estamos trabajando acá en Cañuelas, así que bueno, queremos ver el producto terminado y que ya la gente lo empiece a vibrar para saber que hay devolución de ese lado también. Claro. Pero bueno, algunas imágenes habrás visto ya, me imagino. Sí, vimos, pero no sabemos en edición cómo quedó el producto terminado. Pero sí, te digo, lo vivimos acá en esta edición, todo cambia de un día para el otro, los ánimos, las alianzas, todo lo que ves un día de una manera, en muy poco tiempo cambia todo el lugar, cambian las fichas, cambian las posiciones y cambian ellos también. Claro. Claro, porque yo le digo caro. No, está bien. Claro, no lo podés decir, pero tenés favorito o favorita ya que sí, ojalá llegue a largo porque le aporta mucho contenido. Se empieza a ver los que realmente tienen ganas de ganar los 10 millones de pesos. Wow. Es como que se nota la diferencia del grupo que vino a ganar y que se quiere llevar los 10 millones y el otro grupo que dijo, bueno, yo vine a pasarlo bien un rato y el que vino a pasarlo bien se enfrenta a tener que trabajar duro porque muchos son staff, duran poco tiempo siendo huéspedes y cuando son staff se levantan a las 6 y media de la mañana, limpiar, hacer el desayuno, hacer la jardinería, tender las camas, limpiar los baños, ocuparse absolutamente todo lo que requiere la atención del hotel. Bien, por primera vez vamos a ver un actor trabajar entonces, Pampita, esto lo logra la televisión, es espectacular. Bueno, de los 16 famosos van a tener que trabajar porque también para ganarse el guardia huéspedes tienen que trabajar, hay juegos muy difíciles. Pampita, ¿ya ocurrió algo que decís, esto va a garpar? Bueno, perdón. Todos los días ocurre algo que va a garpar, todos los días te quedás muy sorprendido gente que se trata como familia, como amigos y después cuando pueden se traicionan por la espalda, como hacen estrategias para sobrevivir, es un juego mental también. Lo físico tiene mucho que ver pero aliarse con las personas correctas también. Qué difícil, Pampita, con ella estamos hablando, hoy arranca en Canal 13 el hotel de los famosos. Caro, vos sabés que ahí tenemos nosotros a nuestro representante que es Imanol Rodríguez, novio de Tati, nuestra productora. Si él gana va a repartir la guita entre nosotros, ¿qué podemos hacer, Pampita? Qué lindo, ¿qué van a hacer con 10 millones de pesos? O sea, ¿tienen planeado...? Sí, comprar 20 dólares. No, no, no. Nos vamos de viaje, no sé, no sé. Que lo disfruten mucho si tú estás bien contigo. Eso, claro. ¿Nos podés contar algo de Iman, sabés algo? ¿Algo que haya hecho? ¿Qué tipo de jugador es? No puedo spoilear mucho. No puedo spoilear. Sí, miren, les voy a decir un secretito. A ver. Tiene una bata que no se saca con nada, yo no sé cómo huele esta bata. ¡Oh! Ay, no te puedo creer. Una bata que no se saca. Agarró un look muy raro dentro del hotel. Raro. Es lo único que les puedo ir adelantando. Look raro. Look raro, bueno. Se creció el pelo, no se saca la bata, es como, no sé, como... Es un náufrago. Ocupa. Claro, es un ocupa. Pará, si se quieren cortar el pelo, ¿tienen ahí con quién cortarse o no? No, no te sabría decir. Capaz viene algún día alguien que le trae un par de mal. O tal vez se cortan entre ellos. Bueno, un lap sería bueno. No vi tijeras, pero se pueden pedir a producción, supongo. ¿Se armó alguna pareja, Pampita? ¿Sabés? Sí, sí. ¿Ya se armó? Después de tres semanas, cuatro, se empiezan a mirar todos con mucho cariño. Sí, sí. A ti. Hola. No, eso pasa. Vale todo. Esto pasaba que los primeros días decís, a este, a este no le toco ni con un palo, la semana decís, qué sé yo, qué sé yo. No tienen teléfono, no tienen televisor, no saben qué hora es del día. Sí, sí. No hablan con nadie extra que no sean ellos, porque los que son cámaras, sus soniditas, que andan por la zona, tienen prohibido dirigirles la palabra. Así que, como te digo, los ojitos se empiezan a poner cariñosos. Sí, sí. Es un casino. Claro. Pará, y el hotel está buenísimo, me dijeron, encima. Increíble, tiene un spa para que te hagan masajes, que son ellos mismos los que les toca hacer los masajes. Ah, bueno, dale, dale. Jódalo. Dale. Tiene atención personalizada en el gimnasio y en la pileta. Así que, los que son staffs realmente se desviven por dar un servicio y es estresa a todos. Lo vamos a ver esta noche. Lo vamos a ver, obvio. ¿Vos estás en un buen momento, Pampita? Sí, en un momento maravilloso. Creo que este proyecto lo esperé toda mi carrera. Estar en un prime time con una mega producción de Voxis. Es como el proyecto soñado de cualquier conductor. Así que sí, lo estoy disfrutando y viviendo con mucha ilusión. Qué bueno, qué bueno. Es muy profesional, Pampita. Claro. Así como la ves. Escuchame, la próxima vez que festejes un cumpleaños, viste, que llevas a todas tus amigas, un montón de gente. ¿A dónde tenés ganas de ir? Me parece que me voy a Ibiza en vacaciones de invierno. ¿Ya lo tenés cerrado? Sí, lo tengo cerrado. Vos sabés que sos la uno del mundo, ¿no? Sí, así que mis amigos ya se están comprando los pasajes. Ah, se garpan los pasajes. Claro, pero tenés que tener amigos de tu pueblo. Y les doy la comida gratis tres semanas, pero cada uno se paga el pasaje. Bueno. Hay que hacer ahí su vaquita y para su vuelo. Está bien, vos le das estadía y comida, estadía completa tres semanas. Sí, yo soy embajadora de Palladium y tengo que recorrer todos los Palladium del mundo. Pará, pará, pará. Es embajadora, respetala. No digas, pará, no digas tengo que recorrer como si fuera un laburo que todas las mañanas me tengo que despertar. Es un laburo espectacular. Pará. Y es el sueño de cualquiera, ¿no? Sí, claro. ¿Qué tenés que hacer ese año ahí? Mirá, qué joder, tengo que hacer seis países y estima con todos mis amigos y familiares. Pará. Espectacular. Pará. Van gratis, todos, sí, van gratis, no pagan nada. ¿Cuánta gente llevas a Ibiza, Pampa o Pampita? Ay, que me corta, chicos. Ahí te escuchamos. ¿Cuántos liberados tenés? ¿Cuántos? ¿Eh? A Ibiza. Ay. Ay, justo en el momento, el mangueo. Sí, justo ahí. Yo quería ir a ese viaje. Es obvio que... Yo también. ¿Vos entendés que me tira dónde? Después se hace la que yo... Sí, te estamos escuchando, Pampa. ¿Con cuántos podés ir? Volvimos, volvimos. ¿Cuánta gente se va? ¿Con cuántos vas a Ibiza? Ay, no. No, tiene miedo que la manguees. Claro, lo mismo nos hizo Steffi de... Denver. No, Freudman. Ah, y se nos fue. Porque está en cañuelas ella. Claro. Por lo que me cuesta decir cañuelas. Sí, pero bueno, si está en cañuelas, como yo dije, no, pasa que está. No, no, pero... Hoy pasé por ahí, te lo juro. Creo que pasé. Ah, Chico, disculpen. Es que esté en la ubica. Debe estar... Debe estar... Debe estar... Debe estar... Debe estar... Si fuese a un oyente cualquiera, le hubiese cortado ese tiempo. Obvio, obvio. Obvio. Y lo mismo con las correcciones. Primero, dependiendo... No, 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 eso no. Eso no. No dijo ningún primer ella. Eso no. Eso no. ¿Cuánto fue llevar? Intentale una vez más. Caro. Gritale. ¿Querés que nos pasemos los WhatsApp y la seguimos por ahí? Rarísimo. ¿Qué? Caro. Rarísimo. Bueno, se fue. Ahí está. Qué casualidad. Qué casualidad. Me dice Ikea, me dice, veníte a Ibiza y dice, ay, se corta. Yo no voy a entrar en eso igual. El tema es tener amigos con el mismo nivel. Embajadora de... Con el mismo poder adquisitivo. Con decir, che, te sacás los pasajes a Ibiza y pueden. Claro, sí. Claro, tenés que tener esa guita. ¿Vamos a la farola? Para mí... ¿Usted va a ver el pasaje Ibiza cuánto? A mil y pico de dólares. No, no digas, no, como... No, que medio hay un precio más o menos estándar. Bueno, para, obla, para, pongámelo un poco de intriga. Queremos ir a cumplir, Tampa. Hay un nivel de famosismo en el que dice, no, yo sigo teniendo mis amigos en secundario, son mis hermanos, qué sé yo. Pero, entre hermosos, exitosos y ricos... Sí, sí, hay un embudo. Hay un cuello de botella. ¿Viste cómo dicen los perros se parecen a sus dueños? Mi perro es muy peludo. Pero en tu barba te pareces a él. Sí, sí, y en carácter también. En carácter también. Sí, a veces está contento, a veces está deprimido, no sé por qué. Y va perdiendo. Nani. Bueno, no, por eso, entonces, es una presión, porque vas al cumpleaños de Pampita. Están todos buenísimos, todas buenísimas. Sí. Y vos llegás con tus tetas peludas y decís, ah, me cago acá, qué partido estoy jugando acá. Ahora, lindo también es decirle, dale, soy amigo, soy amigo, vamos, Sevilla, se vuelve. Entonces yo me quedo de garrón en el hotel, un mes. Claro, sí, sí. Hay que estar a la altura, hay que bailar al ritmo de la comitiva. Y cómo es todo, porque decís, yo, Pampita dice, te pago esta dieta y te pago todas las comidas. Ah, pero el pasaje me lo tengo que pagar, te cajas de eso. Sí, te está pagando todo. Y si haces 20, haces 21. Claro, lindo el laburo, ¿no? Hermoso. Qué laburo, soy embajadora. Embajadora de hoteles. Qué lindo, me pasó siendo embajador de hoteles. Sí, y dice, tengo que viajar, nos dice Pampa. Tengo que viajar. Y claro, tiene que ir a probar el cerro. Bueno, es un laburo. Es un laburo, claro, es un laburo. Y tenés que ir ahí, hacer la foto, los videos, los reels. Sí, bueno, por ese tono de quilombo no es tan grave tampoco. Bueno, pero es un trabajo. Es un trabajo. Te despertás, tenés que hacer un reel, meterte al mar. Hay que... No, no, sí. No, cargar el celu que puede... Obvio. Dejarte a gamba. Obvio, tomarte el avión. Y bueno. ¿No? A veces los aviones tienen demoras. Sí, sí. De frambuesas. Te choca como el de China hoy también. Dejate de joder. Qué low, ¿no? Vallejos. 5 de la tarde, 52 minutos. ¿Está Pampita de nuevo? Ah, la recuperamos, perfecto. Caro, ¿estás ahí? Volví. Vamos todavía. Porque justo era un momento clave. Estábamos hablando bien de vos, en realidad de tu trabajo. El de... Bueno, primero repasemos. Esta noche, el Hotel de los Famosos, en Canal 13, conduce Pampita. Eso por un lado. Y el Chino Leunis. Y el Chino Leunis. Muy bien. Y tenemos nuestros profesionales, que es Gabriel Oliveri, como gerente del hotel. Bien. Cristian Pottersen a cargo de, bueno, todo el catering. Rico. Ay, no, 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 delicioso todo lo que cocina, por favor. Sí. Y está Juan Michelli, encargado del paisajismo, que hay 7 hectáreas. Espectacular. Es amigo nuestro. Que plantan árboles, plantas, flores, bueno, de todo. Amigo nuestro, Juan Michelli. ¿Va el cumple de Juan? Sí. Bueno, nosotros queríamos repasar el tema de Ibiza. Caro, ¿puede ser o no? Sí, por supuesto. Bueno, ¿qué tenemos que hacer, entonces? Y tienen que ser amigos o familiares míos. Ah. Que estamos más cerca. Porque Sebas y se quiere, querés que se case, se case y se casan. No. Bueno. Sí, tenemos que ser amigos tuyos. Familiares ya no vamos a ser, es dificilísimo. ¿Ser amigo es a partir de qué? ¿Tres cenas? Con tres cenas ya puedes ser amigo, ¿no? Yo creo que sí. ¿Te invitas a su casa, me presenta a los hijos? Bien. Hace una sorpresa. Pero si hago el número, me conviene. Te invito otra vez a esa cena, te invito a Benito y nos vamos a Ibiza de arriba. Es espectacular. Igual invitarme a mí a comer es casi trae quiebra, porque vos dijiste que tengo 7 pibes, ¿no? Ah. Claro. No, está bien. Seba, ¿qué es que...? Ah, claro, es como una inversión. Claro. ¿Cuál es tu corte favorito, Caro? En la carne. No, no, soy una chica sencillita, lo que sea, lo que haja. Matambrito, a Seba le sale bien, matambrito de cerdo con limón. Uy, qué hambre me están dando, chicos, por favor. Viene de comer con los petas, se enojó con lo que lo hacemos también. Seba, morcilla fría. Claro, me encanta, morcilla fría. Bien. Bueno, Pampita, te vemos esta noche. Nos encanta que estés en la tele, prime time, como decías vos. ¿Ustedes tienen algún favorito de los que están adentro del hotel? Sí, estamos con Imanol. Estamos con Ima. Ah, todos con Ima. Y sí, lo queremos mucho. Y su bata. Lo queremos. Y su bata. Cuando sea bata esa que se para sola, la verdad. Porque yo te voy a decir algo, te voy a decir algo, Pampita. Si Ima gana, tenemos casamiento, ¿entendés? Se casa con Tati y con nuestra productora. Ay, me encantó. ¿Entendés que si gana, hay fiesta? Es un material que te estamos dando para que conduzcas esta noche, Pampa. Me encanta. Bueno, lo voy a mirar con otros ojos ahora, sabiendo que la espera una novia afuera. Claro. Ella sí se baña. Tati se rebaña y tenés todo el tiempo eso. Te podemos contar cómo se conocieron. Tati puso un día en redes, puso, che, alguien me recomienda una serie para ver. Ima le contestó y a partir de eso comenzó el romance. Nació el amor. Ah, mirá bien, ¿eh? Sí. Qué chica, qué buena esa puerta. Porque es más disimulado decir, quiero saber quién me recomienda una serie. Claro. Dejó la puerta abierta, estuvo bien. Bien, imagínate. Me gustan las mujeres empoderadas. Ahí está. Así que, si el día de mañana, Pampita está soltera, no va a pasar porque está muy enamorada ahora. No, Dios quiera que no, por favor, te lo pido. Sí, va, está, Pampa, ya está. Ya está. Sí, ya está. Pero si el día de mañana, Pampita pone, me recomiendan una serie, porque está buscando un novio. Claro. Sí, sí, palo. Sí, palo. Bien. Estamos haciendo unas encuestas hoy, Pampita, te las puedo preguntar, son dos nada más. A ver, dale. Una es, ¿preferís estar tres semanas sin celular o sin sexo? Sin celular. Sin celular. ¿Te la bancás tres semanas sin celular? Sí, además me encantaría. Vendría barba. Ah, ok. Y la otra es autosatisfacción. ¿Es sexo o no? Sí, obvio, vale. Bien, ahí estamos. Perfecto. Muy bien, vale, quiere decir que vamos a España. Vale, vale. Bueno, gracias por hablar con nosotros, Pampita. Un beso grande y lo mejor para esta noche. Los espero 10 y cuarto por la pantalla del 13. Los 16 famosos que se meten ahí y que lo pasen muy bien. Perfecto. Y suerte para el competidor al que son hinchados ustedes. Vamos, Poconima Rodríguez, esta noche te vemos y en junio en el avión a Ibiza. Un beso grande. Dale, espero la invitación a comer. Un beso enorme. 5 de la tarde, 56 minutos, 21, 8, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Vuelta y Media. ¡Suscríbete al canal!